Esta es la panorámica, esta es la postal, es el monumental repleto. Se levanta la gente de River con Marcelo Benedetto, con Rodrigo García Luzardi. Esperamos la definición para vivir, para sentir, para disfrutar. Algunos sufrirán, otros gozarán, señoras, señores. Los invito a presenciar a toda la República Argentina. Aquí aparece River que quiere ser campeón. Banchioni, digo, Banchioni que mete, Camilagui que espera, Carbonello también. ¡Bien, Camilagui! ¡Gooooool! 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 ¡River! ¡Que acaricia el campeonato! ¡El cabe, el cabe, el cabe, el cabe! ¡Gol para que River explote! Mucha gente en el área menor, Cabenagui. Lo propio por Gonzalo Ríos también. Centro muy bueno de Rojas, el cabezazo, Marcado. ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool de River que acaricia el campeonato a los 25 minutos, Gabriel Mercado. El de los goles importantes para quedar en la historia de un club con historia. ¡River 2! ¡Qué mesero! Comienza a reivindicarse con su historia. ¡River, aquí en Núñez! ¡De aquí, de Núñez, saldrá el nuevo campeón, pregunto! ¡Y se viene el globo! ¡Le va a pegar el globo, miren! ¡Ledezma! ¡Gooooool! ¡Lazo! ¡Derriba el campeón, derriba el campeón! ¡Hasta Marobero lo va a abrazar al lobo! ¡Merecido, lobo merecido! ¡Enorme Ledezma! Casi coronando tu carrera Como lo mereces Un señor fútbol El señor Ledesma la colgó en un ángulo Aplaudan al Lobo Señoras y señores Viva el fútbol Ledesma, Ledesma, Ledesma Para este River campeón River 3, Quilmesero 18 minutos, segundo tiempo Si algo lo merecía, si alguien lo merecía Hasta Baro Verlo fue a buscar Fue él, Cristian Ledesma River 3, Quilmesero River campeón del fútbol argentino Sigue este, allí va Gutiérrez, Kabenagi, Kabenagi, Kabenagi Gol, 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 gol Gol, 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 gol 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 River Campeón Como si algo faltaba El broche La cereza La cereza La cereza del postre La pone Kabenagi Tengo falta Lloran los dos Mirá como llora Ramón Díaz Sí, claro Bueno, pero esto no es un detalle menor, eh Vos sabés que lo vio llorando al hijo Y se puso a llorar Está el dos llorando Exactamente Al menos vos tenés más vueltas ahí al lado Mirá, mirá como se seca con la toalla Emiliano No recuerdo a un Ramón Díaz tan emocionado Por un título local Vos sabés que él estaba viendo el partido Lo ve Emiliano que lloraba desconsoladamente Se quebró, claro Gira la cabeza y se quebró él también Se quebró Fue increíble Ahora sí es una fiesta del Monumental Te le llega Se va a terminar el partido Saca Moidán Habrá tiempo para un quinto gol Mirá, mirá Será de Teo A ver Arranca Lanzini Lanzini Teo, 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 Teo Gol, 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 gol Gol De River campeón, de River campeón De Teófilo Gutiérrez A los 44 minutos Faltaba el tuyo colombiano River le gana a Quilmes River 5 Quilmes 0 Teófilo Gutiérrez para que explote el Monumental River Play Tu grato nombre gritan los hinchas millonarios El más grande gritan algunos River campeón, River campeón, River campeón Después de 6 años Después de mucho sufrimiento Después de partidos inéditos para la historia del club De un club tan grande Tan grande en la Argentina como River Play Ha pasado momentos realmente difíciles Pero el hincha de River Llenó el estadio, dijo presente Y aquí tiene la fiesta La celebración, la emoción Conmovidos los hinchas millonarios River campeón del fútbol argentino A ver, ¿puedo? Sí A ver que está Benny Carlos que está llorando Carlos Carbonero Seguramente Benny Carlos Decime que Te estás acordando Imagino de toda tu familia Pero bueno Tenía que adaptar Tenía que entender a donde venía Y ha demostrado mucho Carbonero Ha sido fundamental Impecable la vuelta olímpica De los jugadores de River Estos adelantos tecnológicos Que cambian las épocas Porque la gente con sus celulares En otro momento era un encendedor Sacando las fotos Sabía Se podía Prender un encendedor O un fósforo O con una vela Tenía que ver Con una vela, claro Esta es la vuelta olímpica De River Campeón del fútbol argentino Llegó el micro ahora Allí Lo dan Corriendo Y ahora se van a subir al micro Y lo van a dar por la pista olímpica Una verdadera fiesta Impecable hasta aquí River le ganó a Quilmes 5 a 0 River se coroná Nuevo campeón de la Argentina Aquí se suben los futbolistas Todos muy bien organizados Sí, eso te iba a decir A ver A ver Marcelo ¿Con quién estás? Sí, porque está viniendo Cristian Ledema Me voy a meter en el medio ¿De dónde viene Cristian Ledema? A la premiación de campeón A ver A ver Y luego la copa Sí, a ver Mucho grupo me parece ¿No? Marcelo Boque Estás en la actividad De River De Ramón De Emiliano Formaron un grupo humano Y desde el orden Luego el progreso Desde el juego Luego los resultados Pero principalmente desde lo humano Porque los abrazos que habían Sí En el banco de los suplentes Entre Cavenay Ledesma Emiliano Los jugadores que no han participado Como titulares Como Furus Mori Realmente había una alegría Que no es ficticia Primero en recibir La medalla del sponsor Del torneo Es Cavenagui Su presidente Ahora le da La medalla de Ibeco A Ramón Ángel Díaz El amante Campeón Cavenagui El cabegol El capitán Humildad enorme Para Fernández Doy fe de esto Merecida La celebración Después Alejandro Muy cuestionado Su sobrepeso Su falta de gol Pero la gente También tiene que recordar Y evaluar todo ¿No? Su decisión De venir a River Cuando nadie lo obligaba A dar una mano Con la recuperación Del equipo Una vez que había Desindulado La justa Chichisola Bárrafo aparte Para Chichi Reemplazar En un momento Clave ya Definitorio Del certamen A ni más ni menos Que a Barover Una de las grandes figuras De este equipo Le contuvo un penal A Carrillo A los estudiantes Luego A Zazka En Racing Tres puntos de oro Para el global Y el balance Uno mira la postal De los jugadores De River saltando Y son chiquilines No hay jugadores grandes Está Ledesma Está, es cierto Pero no hay grandes jugadores De 30 para arriba Hay uno solo Hay uno solo El Adame Y el otro Que le sigue Cavenagui Claro Claro Estos son jóvenes Muchos jóvenes Sí Así Cavenagui Así Lanzini Así Cranevita Y la Copi Beko Presidente Raúl Alfonsín Señoras y señores River Play Es el nuevo campeón Del fútbol argentino De este torneo Nieto recuperado Final 2014 Aquí está el campeón Salud River Merecido equipo De Ramón Díaz En el balance De este torneo A las 19 fechas Sin duda De lo que hay Prácticamente Ha ganado todo Le gana a Boca En condición de visitante También argentinos Y por eso Después de este 5 a 0 Quilmes River Play Es el nuevo campeón argentino Se apagan las luces Del estadio Es un momento Similar A cuando presentan Las estrellas En la NBA Claro Los reflectores Los celulares En las manos De la multitud Que está en las tribunas Y el inicio De este recorrido De esta vuelta En un ómnibus Una cosa diferente Que muestra La categoría Del festejo ¿No? Todo muy prolijo Todo muy ordenado Ya los jugadores Casi disfrazados De hinchas Con camisetas Para la ocasión Señoras y señores Estamos viviendo A través de fútbol Para todos La fiesta De River Play Campeón La imagen La postal De los jugadores Con banderas Con las otras camisetas Celebrando Con gorros Los fuegos artificiales Y la multitud Inmóvil En todo caso Sin meterse En otro lado Festejando En el lugar Que tienen En la tribuna Sacando las fotos Para la inmortalidad Yo estuve En el festejo De River Campeón Torneo final 2014 Lo van a recordar Por mucho tiempo